Unos miembros de la asociación recogerán las tarjetas y haremos las preguntas que estiméis convenientes a los participantes. También las que surjan por Twitter, que estará siguiendo esta sesión con el hashtag que se ha venido usando en todo el ciclo, Sevilla y su futuro. Bueno, haciendo honor a esto que hemos dicho de la interdisciplinariedad que tiene el proyecto, yo creo que la ponente y los ponentes de esta tarde tenéis trayectorias muy diferentes entre sí, pero creo que comparten una larga experiencia en el conocimiento de la ciudad, cada cual desde su disciplina y pienso que pueden aportar una visión bastante completa de las fracturas sociales que hoy día tiene Sevilla y observemos también de cómo se pueden resolver. Voy a dar paso a Juan Ruesga, que va a ser el primer interviniente. Juan Ruesga es arquitecto y escenógrafo, ha compaginado ambas disciplinas desde sus comienzos. El diseño es escenográfico con los estudios de arquitectura teatral y ha realizado una labor teórica significativa en estas disciplinas mediante ponencias y artículos. He tenido que resumir mucho los currículums porque eran bastante largos y un poco dar las líneas generales. Como docente, Juan ha marcado el campo del análisis urbano, el diseño teatral y los equipamientos culturales en diversas universidades como la de Sevilla, Granada o Venecia. Acumula también diversos premios muy prestigiosos y cargos que ha tenido como director del Centro Andaluz de Teatro o subdirector del Museo de Artes Contemporáneas de Sevilla, entre otros muchos. Como analista urbano, ha sido autor de numerosos estudios y ha realizado planes de urbanismo como el Plan Especial de la Casa de la Moneda. Y en la actualidad, Juan Ruesga es director del Centro de Investigación de Artes Escénicas, Ruesga Cíate Lab, director de proyectos de la empresa de producción cultural Arcadia Amarga SL, miembro del comité editorial de la revista América Patrimonio y vocal de la Comisión de Cultura de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Pues nada, Juan, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? No. Sí, ahora. Un poco más cerca. Gracias. Bueno, en primer lugar, daré la bienvenida a todos los presentes y a la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta por la organización del ciclo y por la invitación, obviamente. También a los ponentes de las sesiones anteriores porque han iluminado algunos conceptos interesantes en todas sus intervenciones. El tema de hoy, dentro del ciclo que en esta pensamiento sería en los próximos 20 años, el tema de hoy es propuesta para sustanjar la desarticulación urbana y la fractura social. Son un poco palabras demasiado complicadas. En definitiva, yo lo he interpretado como cuáles serían las propuestas urbanas, las propuestas para que una ciudad fuera más igual, una ciudad fuera más equitativa y realmente tuviera a todos los habitantes de una ciudad igualdad de oportunidades y de disfrute. Yo voy a plantear simplemente dos ideas en el debate. Una, con relación a los 20 años. 20 años en una historia de Sevilla y la historia del desarrollo y capacidad de iniciativa de Sevilla es mañana por mañana. En Sevilla 20 años no es nada. Cualquier cosa tarda muchísimo más de 20 años. Con lo cual, desde ese punto de vista, como dinámica, yo plantearía que no hay 20 años para pensar, sino que realmente tenemos que tomar una serie de decisiones que hay que ponerse a ejecutar sobre la marcha porque si no, dentro de 20 años no está. Esa sería la primera idea. La segunda idea es que mi propuesta sencillamente es terminar Sevilla. Estamos en un momento muy oportuno dentro de las dificultades de crisis económica, etcétera, pero no tanto ya por la crisis económica, sino porque el territorio del término municipal de Sevilla, en cuanto a su parte más importante, está agotado, está ocupado y porque desde el punto de vista demográfico de Sevilla, desde el año 96, como ya se dijo aquí en otra reunión, no mueve la cifra de 700.000 habitantes, creo que el horizonte que tenemos es que esa demografía no se va a mover demasiado y sería una oportunidad interesante afrontarnos, es decir, tenemos una ciudad acabada en determinados movimientos demográficos y sociológicos, terminémosla desde el punto de vista urbanístico y, por tanto, desde el punto de vista de la fruta. ¿Cuál es la imagen histórica y mítica de Sevilla? Esa imagen es la Sevilla del siglo XVII. Sevilla es una ciudad redonda, es una ciudad prácticamente de almendrada, en un recinto de murallas y que ya en el siglo XVI-XVII tenía esta forma. Un recinto amurallado que nos constriñe y que a su vez resume todo lo que es la ciudad, un extenso arrabado hacia el poniente, en este caso hacia abajo, que es Seriana, y otro par de pequeños núcleos hacia el norte y el este, Macarena y Sempernano. Esa es Sevilla en el siglo XVI. Paso a lo siguiente. En el siglo XVIII, cuando llega el asistente, Pablo Donavide, tiene el encargo de hacer cargo de la regiduría de la ciudad. Realmente, después de un catastrófico siglo XVII, como sabéis, con una peste que merma la población a la mitad, con el casco ese histórico prácticamente vacante y con una ciudad muy tenebrista en el sentido de creencias y otras cuestiones, pues realmente se plantea desde una visión ilustrada hacer un plano, hacer un plano ya topográfico, pero no un plano de un grabado como en el anterior. El resultado es que hay muchísimas partes de las ciudades ocupadas, pero de lo que nos ocupa la ciudad del XVIII sigue siendo lo mismo. Una ciudad almendrada, acordada sobre el riego de Alquivir y algunos de sus afluentes y, por otra parte, con un par tres de ravales sin demasiada mayor presencia fuera del recinto amurallado. Paso a lo siguiente. Se va a regular, pero yo os lo cuento y ya está. Este es el plano realizado por Álvarez Benavides en 1860. ¿Cuál es la diferencia en 1860 con todo el alrededor? Prácticamente ninguna, salvo que ya están las dos líneas de Ferrocarril. Aquí hay una línea de Ferrocarril y aquí está la otra área de Ferrocarril. Es decir, la Sevilla de 1860 sigue siendo una ciudad almendrada, acordada sobre el riego, con un puerto con toda la población, salvo dos o tres arrabales en el interior del recinto amurallado, pero que está abriendo expectativas al siglo de desarrollo que va a ser fundamentalmente el siglo XX. Con lo cual, digamos, los mecanismos van a ser la llegada de Ferrocarril por un lado y por otro lado, el derribo de puertas y en parte de la muralla y la expansión. Es la preparación de la ciudad para el siglo XX. Pasa por fuera. ¿Qué son 20 años en Sevilla? 20 años en Sevilla, pues por ejemplo, la exposición uberamericana, su primera propuesta fue en 1909 y así inauguró hasta 1929, 20 años. El mercado de la deencarnación se derribó en 1973 y el edificio Metropol Parasol que ocupa, aparte del recinto inicial del mercado de la encarnación, se inauguró en 2011, 38 años. Las primeras ideas para el Museo de la Ciudad que aún no tenemos son de 1929. Y, digamos, casi todos los proyectos en Sevilla han durado más de 20 años, salvo la Expo 92, que luego habrá Reyes, pero la Expo 92 no la hicimos los sevillanos. Creo que en cierto sentido algo tenemos que ver los sevillanos con este desarrollo. El hecho de que Sevilla sea como una especie de manto de Penélope que uno hace y otro deshacemos y el resto de la población es cómplice de eso. Pasa por fuera. Un ejemplo significativo, en el que quiero apoyar también parte de la exposición, es la historia del metro de Sevilla. En 1968 hay un aporte municipal para adoptar a la ciudad de un ferrocarril subterráneo, la viabilidad de eso estaba basada también en unas catas y ya en unos sondeos geotécnicos que se habían hecho en Puerto Jerez con algunos años antes. Pero vamos, vamos a olvidarnos de los geotécnicos y hablemos del acuerdo municipal. 1968. 1974, primer proyecto. 1983, cancelación del metro. 1999, creación de la sociedad del metro. 2009, inauguración de la primera línea del metro. 41 años desde que se tomó el acuerdo de hacer un metro hasta que nos subimos a un balón de metro. Bien, ahí tenéis, digamos, la línea, el plan que se hizo del metro en la época, digamos, el plan del metro del año 80 y el tramito que hay ahí, amarillo, naranja a la derecha, arriba, es lo que realmente estaba construido nada más. Es decir, aquí esto es lo único que estaba construido y todo lo demás no se construyó. Pasa a la siguiente. Bueno, a la izquierda del palano blanco es la red de metro y si no espabilamos mucho nos va a pasar algo semejante. Es decir, en Sevilla literalmente no hay red, porque para que haya red tiene que haber más de una línea. Como solo hay una línea, en Sevilla no hay red de metro, hay una línea de red. Pasa a la siguiente. Esa es la imagen de Sevilla alrededor del año 2000, Chispa más o menos, es una ciudad que ya se ha expansionado muchísimo fuera del recinto amulayado y que tiene algunas cuestiones. Pasa a la siguiente. Mi propuesta es tomar la S30 como una homotecia de la nueva ronda histórica, es decir, como una nueva ronda histórica y en su interior considerar que la ciudad que está al interior de la S30. S30 no es un círculo complejo, pero bueno, como imagen. La S30 debe ser una ciudad compacta, terminada y completa, con equipamientos de todo tipo, con espacios libres, zonas verdes, es decir, una ciudad homogénea. Una ciudad con movilidad 100% por transporte colectivo. Si nos fijamos bien y lo pensamos detenidamente, desde la fundación de la ciudad hasta 1860, la ciudad está, digamos, prácticamente desde el recinto amulayado del Moab desde el siglo XIII hasta el final del XIX, la ciudad no cambia sustancialmente. Solo es el siglo XX el que hace que la ciudad se desborde y realmente no con un crecimiento muy planificado, sino con un crecimiento atrompico. Y una otra más de las constantes de la ciudad es que ninguno de los planes generales de ordenación urbana que se han trazado desde el primero al último se han ejecutado en su totalidad. ¿De acuerdo? Entonces, la propuesta que yo hago ahora mismo es simple y a la vez, digamos, difícil. Ejecutenlo, ejecuten todo lo que hay planificado. No con la excusa de que estamos en una situación de crisis y que realmente hay que replantear el PO, replanteen el PO si quieren en la medida de la gestión, replanteen el PO si quieren en la medida del coeficiente de participación público-privado y de otras técnicas de gestión. No vuelvan al origen, no vuelvan a cero. Terminen lo que tienen planificado. Terminen la red del metro, terminen los enlaces de cercanía con la línea que llega hasta el pie de la Torre Pelli pasando por la parada de la ciudad, de la Expo. Terminen toda la ciudad. ¿De acuerdo? Pasa, por favor. Esta frase resume, es una frase de Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, que a mí me parece que resume muy bien con la imagen de lo que estamos hablando. Una ciudad avanzada no es aquella en la que incluso los pobres tienen autos, sino aquella en la que hasta los ricos utilizan el transporte público. ¿De acuerdo? Es una imagen, obviamente, se puede desmenuzar y discutir, pero me parece muy gráfica. Porque realmente, el hecho de que hagamos que todos los barrios sean homogéneos en el sentido de que todos tengan centros cívicos, todos tengan espacios libres, todos tengan escuelas existentes, todos tengan centros médicos, etcétera, está bien. Pero el que tengan capacidad de movilidad sencilla de una parte a otra de la ciudad es lo que de verdad resuelve la equidad, como está planteado en términos de esta comportatoria de hoy, la fractura, la fractura urbana. Río solo hay uno, Parque Marilice solo hay uno, Parque de la Ramírez solo hay uno, Campos grandes de deporte solo hay uno, es decir, para que esté todo al alcance de la ciudad, realmente tiene que estar resuelta la movilidad. Y la movilidad es una movilidad basada, sencillamente, en que a cualquier parte de la ciudad se puede ir andando. Es decir, que allá Ceras, a Villavista no se puede ir andando. Y a Torreblanca difícilmente. Hace poco a San Gerrero no se podía ir levantado. Los carriles bicis, por supuesto, me parece que funcionan muy bien y que forman parte del sistema. Pasa a lo siguiente. Bueno, aquí pasa a lo siguiente, por favor. Aquí se ve un poco lo que estamos hablando. La línea roja dominante en el dibujo es la S30. Es decir, realmente, al interior, al exterior de la S30 no hay mucha ciudad. Alguna hay, evidentemente, Alcosa y Torreblanca, Bellavista y un poco San Jerónimo. Pero no hay mucho más de lo que en su día eran esos arrobales que estaban fuera del recinto amurallado. Esta es la red de autobuses de Tuzán, una red de autobuses perfectible, pero que funciona bastante bien. Es decir, la primera condición es que cubre el territorio. Cubre el territorio de todo el edificado de la ciudad. Puede ser perfectible en frecuencias, en otras cuestiones, etc. Pero sería un ejemplo de una red que realmente hace móvil la ciudad y la hace equitativa. Pasa a lo siguiente. Aquí está el plano de transporte del equipamiento colectivo y de los sistemas de transporte colectivo de la ciudad que incluye el plan general. Es muy sencilla la investigación. Háganlo. No lo replanteen. Pasa a lo siguiente. Aquí vemos un detalle que hacemos hincapié sobre la zona de la Cartuja y el río. Las pasarelas que hay sobre el río, las nuevas pasarelas, la conexión por línea de cercanía con Torrepeli por detrás del recinto de la Cartuja. La línea del metro que pasa atravesando Cartuja de norte a sur. Háganlo. Ejecútenlas. Pasa a lo siguiente. Este es el plan de transporte en bici del área metropolitana. Las líneas verdes significan lo que hay ejecutado y las líneas rojas y naranjas son las que están en proyecto de ejecución. Termínenlo. Está bien lo que hay. Termínenlo. Pasa. Bueno, conclusión. Y termino con esto. Está todo previsto o planificado, o casi todo, en materia de equipamiento, en materia de espacios humanos, centros cívicos, zonas verdes y transporte colectivo. La propuesta es ejecútese y ejecútese cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora va a hablar Reyes Gallego. Reyes es arquitecta y paisajista. Ha desarrollado estas disciplinas durante años. Ha trabajado en diversos municipios, empresas y organizaciones. Ha participado en la relación del pegón de Sevilla y otras ciudades, así como en el diseño de parques metropolitanos, por lo que acumula premios como el de Guadaira y Porcuna. Además, ha desarrollado una intensa y diversa labor docente y se ha implicado en proyectos como los de la Casa de la Mujer en los campos de refugiados saharauis, en Tindú. Actualmente, su actividad se condensa en el proyecto La Ciudad Viva de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, del que es directora, y donde lleva más de cinco años. Perdón, que he perdido. Realizando tareas de coordinación y como comisaria de actividades de difusión. Y también es community manager en el proyecto europeo Habitar 2.0, tres culturas, un solo barrio. Y miembro de la plataforma Espacio elevado al público, OEP. También doctorando sobre nuevas políticas de gestión urbana. Como digo, resumiendo bastante su currículo. Bueno, vale. Muchas gracias. Gracias también a la invitación a esta interesante iniciativa. Bueno, me habían pedido que hiciera propuestas para zajar la desarticulación urbana y la fractura social en Sevilla a 20 años vista y en 10 minutos. Entonces, como es bastante complicado, le agradezco mucho a Juan toda la introducción que ha hecho de la ciudad y con la que estoy completamente de acuerdo con su propuesta. Y voy a hacer lo que pueda recordando a grandes rasgos cómo han cambiado algunos elementos en la ciudad de Sevilla en los últimos 20 años. Para lo que he decidido hacer un juego y es situarnos en la Sevilla de la EFORO 22. Bien, empezando con las infraestructuras y en concreto con el tren, el desmantelamiento de las vías de plaza de armas ayudaría a la ciudad a terminar con la fractura urbana entre Sevilla y sus ríos. Así, en la zona de torneo, la ciudad miraría por fin a sus ríos. La inversión en la nueva línea férrea y la estación de Santa Justa permitió comunicar Sevilla con Madrid, con otras ciudades españolas y el resto de ciudades andaluzas y municipios, conectados ahora por el tren de cercanía. Pero el soterramiento de las vías del tren llegó hasta Virgen del Rocío, justo antes de llegar al límite del barrio, entre Bapa y Polígono Sur. El aislamiento físico del Polígono Sur, debido tanto al trazado de las vías ferroviarias como la autovía de circunvalación S30, el muro del Polígono Industrial Itasa y el abandono de los servicios públicos, ha provocado la consolidación de este barrio como gueto. Este ejemplo que traigo probablemente sea el más radical de toda la periferia de Sevilla, en cuanto a cómo se han consolidado las distintas realidades de esta ciudad. Pero, por supuesto, no es el único, hay más. Estas fotos que traigo son de una acción que llevamos a cabo en este colectivo, Espacio Elevado al Público, Boipé, en el que simulamos una fake station, Bami Polígono Sur, en el muro del tren. Bueno, hicimos fotos a escala 1-1 a los vecinos del barrio, los imprimimos y los pusimos ahí a saludar a sus vecinos de Bami, a saludar a los que pasaban por el tren, ya que hace 20 años que se les ha prometido el soterramiento del tren por el paso de su barrio. Bueno, lo hicimos con unos andamios y algunos, gracias al andamio, fue la primera ocasión que veían al otro lado del muro. Este muro que convirtieron como muro de los deseos. El motivo por el que aún no se ha procedido a la eliminación de esta barrera es obvio. Bami, el Iópolis, el Estadio del Betis, Complejo Hotelero y Pineda son realidades del entorno inmediato del barrio Bolígono Sur. Continuando con las infraestructuras, aludo al coche y a su papel relevante en las inversiones a partir del 92. En estos 20 años se han construido puentes, accesos, circunvalaciones. No es raro encontrar este tipo de imágenes en la ciudad, en la que el coche se ha convertido en el gran protagonista. Tal es su importancia que a día de hoy le otorgamos los mejores espacios de la ciudad. Tenemos una ciudad diseñada para llegar con coche a todas partes, aunque haya calles y avenidas impracticables por según qué grupo social. Los niños ya no pueden ir solos al colegio y mucho menos jugar en la calle, a no ser que haya un pequeño parque vallado habilitado para ello. Los carritos también están en tensa del coche. Y bien, pensemos en el diseño del espacio público. Cómo se diseñaba el espacio público en una exposición universal hace 20 años, sin cumplir los parámetros de accesibilidad para acceder al río. Se pusieron de moda las esplanadas de hormigón, sin banco, sin sombra y sin agua, completamente fuera de la escala humana. Y cuanto menos mantenimiento, mejor. Una ciudad diseñada para el coche es una ciudad insegura. Y la inseguridad es la mejor amiga de la fermentación social. No menos importante, aunque no voy a explayarme en esto, es la articulación inmobiliaria y la gentrificación a la que se ha visto sometida la ciudad desde el 92, hasta el punto de encontrarnos hoy con casas vacías de gente y gente sin casas. ¿Habrá mayor ruptura con la sociedad que la de no tener un hogar? Por otro lado, una cuestión también importante, la cultura y la educación, de la que imagino hablar mejor mi compañero Pedro. El patrimonio cultural se ha visto colonizado por centros comerciales y por grandes cadenas como, por ejemplo, el McDonald's, que ocupa los mejores sitios de esta ciudad. El pequeño comercio peligra y los cines y teatros se transforman en tiendas y supermercados. El derroche, la falta de previsión y la dejadez en el mantenimiento futuro son otros de los elementos a contemplar. En movilidad alternativa tampoco hemos tenido mucho éxito. La propuesta de esta ciudad ha sido… Bueno, hemos dejado pasar la integración de las telecabinas que, a mi criterio, hubiese sido una buena oportunidad para experimentar la visión desde otra cota de la ciudad, esta ciudad tan llana, a nivel de paisaje urbano. Pero bueno, no vamos a ser tan pesimistas, vamos a pasar a las propuestas. Por cuestiones de tiempo solo voy a anunciar algunas que luego podremos discutir. Hoy podemos ver imágenes como el uso del carril bici, la patronización de algunas calles que antes no se hubiera imaginado o el uso de transportes como el metro, que hoy estamos planteando seguridad. Mi propuesta respecto a la movilidad es estar más abierto a los cambios. Parece una obviedad, pero estoy obligada a decirlo. Ceder al peatón, a los carritos, a la bici, a la movilidad alternativa y al transporte público un papel mucho más protagonista que al coche privado, por una cuestión obvia, sostenibilidad ambiental y equidad social. Respecto al espacio público hay muchos ejemplos muy baratos para su reactivación y a favor de la activación social y la iniciativa ciudadana. En Sevilla hoy existen ya espacios que generan diversidad y complejidad urbana necesarias en todas las ciudades. En algunos puntos de la ciudad se han incorporado elementos como los huertos urbanos, el paisaje y el agua. En los próximos años propongo que la ciudad podría seguir haciéndolo hasta terminar con un anillo verde a escala metropolitana. Incorporando la red de huertos urbanos, uniendo barrios desfragmentados a partir de esta infraestructura verde. Procurando que el espacio público sea soporte de funciones sociales y saludables. Incorporando políticas de proximidad, accesibilidad, permeabilidad, equidad, género y paisaje. Y, ¿por qué no?, incorporando el concepto del reciclaje, utilizando material obsoleto disponible. Y en cuanto al reciclaje también me refiero a la ciudad construida. Dejar de crecer ya y resolver lo que tenemos. Utilizar el patrimonio cultural abandonado para la cultura y poner en uso el patrimonio residencial y el ficado para la vivienda. Hay que obligar a las administraciones públicas a eliminar barreras físicas de los vetos y a las no físicas como son aislarlos de los servicios públicos de parques y jardines y pasanos, tusanos, que deberían llegar a todos los puntos de la ciudad, así como eliminar el propio imaginario y la cultura de los tópicos. Respecto al uso, hay que apoyar el mercado local, las monedas sociales, las redes de trabajos y personas, las iniciativas locales, la autogestión, la innovación, la creatividad, el poder de la comunidad y de lo colectivo y, por supuesto, modelos de financiación alternativas como el transporte. Se trata de ser habitantes, no usuarios. La casa es nuestro hábitat, no un producto de mercado. Lo contrario lleva a casas vacías y gente sin casa. Hay que atender a las víctimas del complejo financiero, eliminar la infraviviente y penalizar la especulación. Como veis, no son cambios que impliquen grandes inversiones. Son un cambio de mentalidad. Seguirá habiendo fragmentación social cuando en una plaza poco visible se decide a quitar los bancos para paliar conflictos de la forma más sencilla o más fácil. Y en otra plaza de la misma ciudad se cambien bancos por motivos estéticos. ¿Seguro que son motivos estéticos? Tiene que haber transparencia y participación en la toma de decisiones e inversiones públicas. No pueden contradecirse las instituciones y competencias cuando de derechos urbanos se trata. Creo que empezamos a estar mejor que antes y aprender de los errores, pero aún queda un largo camino por recorrer. Hay que devolver libertad y diversidad que debe caracterizar a la ciudad. El espacio público es el lugar de encuentro e intercambio cultural, el lugar de la gestión social de la ciudad, de la convivencia, del rito, de la fiesta, del conflicto, del juego, de la manifestación. Está siendo sustituido por el espacio de consumo, homogeneizándose, privatizándose, lo que genera estratos sociales en ciudades zonificadas. Y por último, tenemos que pensar cómo queremos vivir nuestra ciudad y no dejar que lo piense por nosotros. Muchas gracias. Gracias, Reyes. Bueno, ahora doy paso a Pedro Jiménez, que es licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad de Sevilla, especialista en educación a través de internet por la UNED, certificado de actitud pedagógica del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Pedro es socio fundador de la asociación cultural Comencemos, empecemos, que creó el festival CEMOS 98 y socio fundador de CEMOS 98. Se dedica a la gestión creativo-cultural, escribe un blog personal y participa en una red de noticias por internet media teletipos. En la actualidad coordina el área de formación de CEMOS 98, participa en el Live Cinema Show European Souvenirs y forma parte del equipo de coordinación del festival CEMOS 98. Sus tareas en el 98 Lab son las de docente y coordinador de las actividades. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Yo no voy a hablar de urbanismo porque creo que la ciudad, desde el punto de vista que han hablado las personas que me antecedieron, porque la verdad es que lo han hecho bastante bien y sobre todo porque no sé mucho de ese tema. Probablemente tampoco sepa mucho sobre la ciudad dentro de 20 años, porque no se me da bien esto de la nave del misterio. Pero también porque yo creo que la ciudad dentro de 20 años probablemente no sea más que la ciudad que hoy queramos construir y que la queramos construir de manera colectiva y ciudadana. Yo creo que lo importante de esta iniciativa, a la que agradezco la invitación de CEMOS 98 por parte de la asociación, está un poco en ponernos a debatir, en ponernos a hablar de manera desprejuiciada, sin ningún tipo de juego concreto, sobre qué queremos y qué queremos hacer. Y que cualquier opinión sea bienvenida y que cualquier opinión sirva para construir la opinión de los demás. Para mí es importante plantear un pero a esta iniciativa, porque para mí la sevilla de dentro de 20 años espero que tenga iniciativas como esta, que siga teniéndolas, espero que participen más mujeres. Hoy tenemos dos en el tal, pero yo veo el programa y se lo he dicho a los organizadores y por eso lo digo ahora en público también, me parece que la sevilla de dentro de 20 años también hay que pensarla con muchas más mujeres. Y el programa tiene apenas 3 o 4 de un montón de hombres que estamos en ese programa. Si no decía esto no podía empezar. No me iba a ir a la siguiente pantalla del ordenador. Yo creo que hay que pasar un poco de... Bueno, yo me dedico al trabajo de la cultura y su relación con la educación y probablemente también con la tecnología, pero hay que pasar de una palabra que es las TIC, que todos conoceréis seguramente y que aquí se están usando, porque usamos Twitter, porque tenemos teléfonos, porque podemos estar conectados a internet, porque hay streaming... Pero hay que pasar de las TIC a las ZIP, ¿no? Es decir, hay que pasar de las tecnologías de la información y la comunicación a la comunicación, información y tecnología, ¿no? Creo que el orden es importante, porque como nunca tenemos tiempo, siempre hablamos de tecnología, o normalmente siempre se habla de innovación y se habla de tecnología, o siempre se habla de tecnología y cultura, o tecnología y educación, y se nos olvida la importancia de la comunicación, que no es más que un elemento humano, y ahí lo traigo al título de la sesión, en la que realmente la comunicación solo ocurre entre personas, que se transmiten información. Es decir, esto parece que estoy dando una clase de la facultad de comunicación, pero es como la cuestión básica y fundamental, ¿no? Es decir, la comunicación es interpersonal, es entre humanos. Usamos las máquinas para comunicarnos, pero la comunicación, el proceso de comunicación se da entre personas, ¿no? Y para mí eso es importante porque me lleva a esta imagen, que no sé si alguno ha sido capaz de descifrar, pero a la que yo le he puesto subtítulos, y que para mí, de alguna manera, hace referencia un poco a pensar en esta propuesta, o de no intentar que no se me escape ningún análisis crítico y solo pensar en propuestas, si eso es posible. No lo es posible, ya lo sé, pero sí que me parece importante que lo planteemos desde una perspectiva en la que la reflexión crítica sobre la tecnología esté siendo interesante, ¿no? Porque podemos cometer el riesgo de caer o de pensar que la tecnología nos va a solventar o nos va a solucionar los problemas, ¿no? Por eso está esta imagen. Esta imagen es de Mayrena del Alcor, de Pueblo de Antonio Mayrena, entre otras muchas cosas. Y básicamente le voy a poner los subtítulos que lo voy a entender un poco mejor. Así de claro. Y así de contundente. O sea, es una fritada hecha no ni siquiera con graffiti, sino con rodillo y pintura azul. Tiene por lo menos unos 18 metros de largo. La foto es bastante mala, está hecha con el teléfono móvil y desde el autobús. Pero me parece significativo. Más allá de la historia personal de la persona o de las personas que hacen esta pintada, me parece importante esta idea de que nos vamos a comer una mierda los de internet. Me incluyo. No os incluyo, pero que se incluya quien quiera. Nos vamos a comer una mierda en el sentido de que esta imagen, para mí, de la Expo a la que se ha hecho referencia, de la asimilación de la tecnología como lugar en el que vamos a conseguir... No sé, recordáis que la Expo había estado al pabellón de la simulación, ¿no? Pues ese tipo de imágenes, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas de la fibra óptica, de la tecnología, de que en realidad vamos a construirlo todo a través del uso de herramientas tecnológicas, me parece significativa porque en realidad esconde un proceso en el que lo que está poniendo por delante es el consumo, el consumo de ciertas tecnologías que son cada vez más... con un desarrollo tecnológico cada vez más potente, pero al mismo tiempo para que la sigamos consumiendo cada vez más, es decir, con un desarrollo que, bueno, hace cinco años no sabían que se podía hacer un teléfono tan inteligente como el que tenemos ahora, ¿por qué no lo hicieron, no? ¿Por qué no hicieron uno y mantenemos un tiempo? No interesa, evidentemente al mercado no le interesa, pero lo que sí hemos aprendido con Internet, o sí que lo que hemos aprendido en el desarrollo de Internet es que lo que en el año 97 dio lugar, o años 90 dio lugar a la red de Internet, lo siguen fundando, los principios que estaban ahí lo siguen fundando hoy día, ¿no? Es decir, los principios de neutralidad de la red o los principios de compartir, de cultura libre, más allá de miles o miles de intentos de ponerle puertas al campo, o más allá de procesos en los que se inventan cada vez cosas nuevas, que esto es lo que realmente nos va a solucionar la vida. Llámalo WhatsApp, llámalo Telegram, llámalo Smartphone, llámalo como queráis, ¿no? Es decir, me da igual ahora mismo, pero una persona que es bastante tecnológica viene aquí a decir que cuidado con Internet, cuidado con la mierda que nos estamos comiendo y cuidado con la tecnología, ¿no? Y a mí esa reflexión me lleva un poco a, probablemente no es solo una reflexión, evidentemente solo de Sevilla, ¿no? Pero me lleva a una reflexión sobre pasar de la idea de la ciudad educativa, ¿no? Es decir, sabéis que Sevilla está reconocida como ciudad educativa y, claro, con todas estas fracturas sociales que ya existen habría que plantearse si realmente es una Sevilla como tal, en este momento es una ciudad educativa. Pero, bueno, superar esa idea, superar esa idea de la Sevilla como ciudad educativa para pasar a una ciudad en la que se construye a partir de saberes compartidos, ¿no? Yo creo que la institución educativa está bastante en crisis, no es una crisis económica, sino está en crisis de su propio modelo. El modelo de aprendizaje en el este que estamos usando aquí ahora mismo está limitado porque sabemos que no tiene mayor sentido, es decir, estamos en el juego de mejor hablar poco tiempo para luego seguir conversando y ese modelo no es el que se da en la institución educativa. El modelo imperante de la institución educativa sigue siendo el de que el profesor o la profesora es el que tiene el 80 o el 70% del tiempo hablando. Y probablemente ahí, yo siempre digo una cosa que tenemos mucho que aprender de lo que se hace en la educación infantil y si la educación universitaria mirara mucho más a las metodologías de trabajo de la educación infantil, probablemente ya estaríamos construyendo ese espacio de la ciudad, que es a lo que quiero explicar, es decir, ese espacio de la ciudad en donde realmente la ciudad es un lugar de conocimiento compartido. Es decir, un espacio en la ciudad que permite, se han nombrado los huertos, los usos o la huerta del Rey Moro o espacios de socialización diferentes donde el conocimiento y el acceso al mismo no está solo ahí, presente, como puede ser una biblioteca, sino que realmente se activa porque hay una interacción humana. Yo creo que ese lugar o esa idea de la ciudad como un espacio de saberes o de lugares compartidos me parece clave porque es mi propuesta para la Sevilla dentro de 20 días, digo de 20 años, porque si no, Sevilla va a estar un poco siempre en esta lógica, voy a hacer una especie de juego de palabras ahora, que para mí tiene mucho de la Expo 92 de progresa adecuadamente, es decir, del progreso, de la innovación, esta idea de, bueno, sí, seguimos y como seguimos y vamos avanzando y esta idea de progresar adecuadamente a día de hoy yo creo que nos lleva a una situación en la que la ciudad vive, la ciudad y muchas de las cosas viven en una, muchos de los momentos en los que nos movemos viven en una tremenda precariedad donde realmente no tenemos una vida que merezca la pena ser vivida en muchos momentos, ¿no? Es decir, donde no tenemos un espacio en el que realmente haya un proceso comunitario de apropiación de la ciudad. Es decir, yo creo que en uno de los trabajos que, en varios de los trabajos en los que C1 98 está trabajando en ese proceso de investigación sobre los espacios comunes y sobre cómo apropiarnos y cómo reutilizar los espacios comunes también con algunas cosas que hemos aprendido de la lógica de Internet, pero también con otras que se aprende de la economía social o de las monedas sociales o de la economía más local y básicamente se trata de poner en pie una ciudad de escala más humana, de una ciudad en la que seamos capaces de atravesar o de ir en contra de esos espacios precarios y donde el conocimiento no sea el motor de... no sea la mercancía sino sea el espacio de intercambio. Es decir, donde el conocimiento forme parte de todos y por tanto recibirá, recibirá, todo el conocimiento recibirá en la ciudad. Es decir, no será de alguien, de los que más saben, de los más listos o de los menos listos, de los que más tienen o de los que menos poder tienen. Si distribuimos el conocimiento de manera radical y real probablemente tengamos una ciudad más participativa, donde realmente haya procesos de construcción más colectiva, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería decir. Gracias, Pedro. Bueno, ahora va a hablar Francisco Javier Aguilar. Francisco Javier es miembro activo de la plataforma cívica Tres Barrios Armates. Como sabréis, Tres Barrios Armates forma parte de las zonas con necesidades de transformación social reconocidas por la Junta de Andalucía, junto a zonas que se han nombrado aquí como Polígono Sur, Polígono Norte y Torre Blanca. Francisco Javier es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Tiene un máster en Ciencias Sociales e Intervención Social por la Universidad Pablo de Olavide y es vecino del barrio de la Candelaria desde que nació, donde está vinculado al movimiento asociativo de la zona desde hace 20 años. Pertenece también a la Asociación Juvenil Candelaria y en estos momentos es miembro activo de la plataforma cívica Tres Barrios Armates. En los últimos años, su labor profesional está vinculada con la educación y centrada en la zona Tres Barrios Armates. Como hemos dicho, una zona con bastante población en riesgo de exclusión social. Bueno, pues toma la palabra. Bueno, en primer lugar, pediros perdón porque voy a leer un poco nuestra propuesta porque la verdad es que no estoy acostumbrado a hablar en público y menos en estos más foros. Entonces, perdonadme, pero lo voy a tener que leer. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta la invitación para debatir sobre propuestas para sanjar la desarticulación urbana y la fractura social, ya que no es frecuente que se invite a reuniones ni públicas ni privadas a este tipo de plataformas como la que nosotros presentamos o representamos en este caso. La plataforma cívica Tres Barrios Armates se reorganizó en el año 2003, pero es heredera de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de los años 80, que con el tiempo y el desarrollo de la imaginación en los barrios fueron perdiendo vitalidad. En la actualidad, está formada por una vintena de entidades sociales de los tres núcleos de población de Tres Barrios y la Barriera de la Mar. La forman asociaciones de vecinos, de mujeres, entidades educativas y culturales, agrupaciones interculturales, colectivos rehabilitadores de la drogodependencia, ampas de los colegios, parroquias y caritas parroquiales. Los locales de las tres parroquias de la zona han constituido siempre el principal punto de encuentro de las numerosas y variopintas entidades de la plataforma. De hecho, la iniciativa de su constitución vino junto a las asociaciones vecinales, de la mano de sacerdotes y de las caritas parroquiales que solicitaron a las caritas diosesanas la ayuda necesaria para poner en marcha un programa que evitara el progresivo deterioro de la zona, a raíz de la cual se fueron integrando progresivamente las asociaciones y entidades antes mencionadas. Junto al lado de uno de los barrios más caros de la ciudad, entre la avenida Andalucía y la ronda de Tamarguillo, existe una barriada intensamente lacerada por la exclusión social. Tres barrios están compuestos efectivamente por tres conjuntos urbanos, los Pajaritos, la Candelaria y Madre de Dios. Fueron edificados en torno a 1960 por el Real Patronato de Casas Baratas, hoy día Real Fundación del Patronato de la Vivienda de Sevilla, que en este mes de marzo está celebrando su primer centenario con una exposición en la Plaza de San Francisco. La construcción de estos barrios para proporcionar vivienda a la riada de inmigrantes, la riada de inmigrantes expulsados de su medio rural por la mecanización de la agricultura y atraídos por la incipiente e invertebrada industrialización de la ciudad. Amate es más antiguo. En su espacio central se había instalado en los años 20 un núcleo chabolista regrupado por el Ayuntamiento en una especie de campamento conocido popularmente como los Estados Unidos de Amate, para ocultarlo a las miradas de los ilustres visitantes de la exposición de 1929. Poco antes de 1950, devolvido el campamento de Choza y Chabola, se construyeron las casitas bajas y los pisos de regiones devastados. Hoy día Nuevo Amate. Y en 1957 el mismo organismo hacía lo propio con los de San Francisco. Así pues, desde su inicio, tres barrios amate se adecua al modelo de un barrio obrero construido en la época del desarrollismo franquista debido a la promoción e intervención del Estado levantado con inusitada rapidez, con viviendas de escasa calidad y terminación, y calles carentes de acera, pavimentación y servicios. Pensando siempre como zona periférica ajena a la ciudad. A pesar de ello, los vecinos mayores que quedan aún allí recuerdan la década de los 60 y 70 como la mejor época que vive la zona. Sus primeros habitantes eran familias jóvenes, muy necesitadas, que por sus condiciones socioeconómicas o de familias numerosas pudieron acceder a estas viviendas de promoción pública y muy bajos costes. Esperanzados de los beneficios del desarrollo económico de aquellos años, vivían en un cierto ambiente de camaradería que, comparado con el de hoy, califican de buena vecindad, cantería y como en una familia. Utilizaban respetuosamente los pasos comunes y gozaban de una significativa participación vecinal, en la que las parroquias de la Camelaria Blanca Paloma en Santa Teresa jugaban un papel fundamental como aglutinante de los vecinos. Pero a partir de los años 80 comienza a percibirse un deterioro que se concreta en un aumento cada vez mayor del paro. La ampliación de los casos de drogadependencia y su tráfico, el crecimiento de la delincuencia, las carencias educativas, el hacinamiento de la vivienda, ya de por sí deficiente, el envejecimiento de la población por el trasvase a otros barrios de los jóvenes, más dinámico y, consecuentemente, el empeoramiento progresivo de las relaciones de convivencia entre los vecinos. Esto, naturalmente, comienza a llegar al barrio a partir de 1990. Una capa poblacional en situación de marginalidad. Se producen intercambios de vivienda de enorme fragilidad jurídica, por lo que amplias zonas de tres barrios diamantes van construyéndose como espacios de exclusión social. Todo ello desemboca en una profunda crisis del movimiento vecinal que en las décadas anteriores había gozado de gran pujanza y había conseguido mejoras importantes, especialmente en la urbanización de la zona. Desde la plataforma, durante los años 2004 y 2007, se llevó a cabo una investigación participativa encaminada a realizar un análisis de profundidad de la situación de estos barrios y determinar los principales problemas y necesidades. Como resultado final, con la participación de vecinos y técnicos de la Administración Pública y de Cáritas Diosesana, se elaboró un diagnóstico integral de la zona con necesidad de transformación social de tres barrios diamantes. Fue realizado a partir del conocimiento de los problemas reales del barrio y de su contexto, de los factores que lo provocan y de los recursos disponibles para adoptar decisiones cuya finalidad no podía ser otra que la transformación de la situación del barrio en todos sus aspectos. En él se especifica que se trata de un barrio superpoblado con 21.000 habitantes que están hacinados en una densidad siete veces superior a la media de Sevilla, una cuarta parte de los mismos tienen más de 65 años, existen enormes deficiencias de salud o en muchos casos padecidas en absoluta soledad y en alturas de cuatro pisos sin ascensor y cobran especial incidencia las enfermedades mentales e infecciosas. La educación sanitaria está virtualmente ausente y la alimentación presenta por lo general graves deficiencias. La vivienda, pequeña y de mala calidad, se encuentra en muchas zonas del barrio en tal grado de menoscabo que es prácticamente inhabitable. Los espacios públicos son escasos y en el estado de abandono con apenas zonas verdes en el interior, exceptuando el Parc Amate en el extremo. En una de las zonas sevillanas con menor nivel de renta, el paro afecta a casi tres cuartas partes de la población activa que por otra parte carece de formación y experiencia para un posible empleo y por lo tanto solo tiene acceso a trabajos precarios e insuficientes. La situación educativa es lamentable. Además de un alto porcentaje de analfabetismo, tres cuartas partes de la población carece de estudios primarios, el asentismo, el fracaso escolar, el abandono y la conflictividad escolar son muy superiores a la media de la ciudad y las personas con estudios obligatorios o universitarios son insignificantes. La vida cultural sin instalaciones en las que desarrollarse y olvidada por las administraciones se limita a lo que con admirable esfuerzo proyectan las entidades sociales, representaciones teatrales, recitales y celebraciones festivas. Consecuentemente, la convivencia se ha ido desvertebrando a lo largo del tiempo, las relaciones vecinales ricas en otro tiempo se han enrarecido y la participación en movimientos colectivos es cada día más débil. Acogiéndose a los planes especiales de barriadas de actuación referente y a las convocatorias de ayuda de la Junta de Andalucía para la zona de transformación social, la plataforma cívica con las delegaciones de la Junta y del Ayuntamiento elaboró el Plan Integral Comunitario Tres Barrios Amados, cuya finalidad es la transformación global del barrio, de manera que deje de ser un espacio de exclusión y marginalidad y se integre plenamente y con todo derecho en el ámbito de la ciudadanía, es decir, que los vecinos vivan en Sevilla y no tengan que ir a Sevilla, como muchos comentan al salir de ello. El plan establece una actuación progresiva de concreción, programación y revisión anual sobre varios ejes, el de urbanismo, vivienda y territorio, el de convivencia y seguridad, el sociocomunitario, el desarrollo, empleo y desarrollo económico y finalmente el transferzado, que afecta a los elementos de vertebración del modelo de barrio al que se aspira y pone en conexión el resto de los ejes. Estos ejes de actuación están perfectamente definidos en su concesión, objetivos y líneas estratégicas y su integralidad, es decir, la acción conjunta sobre los objetivos de cada uno de ellos en conexión con los demás es la única posibilidad de recuperación de una situación tan degradada. Sin entrar en muchos detalles, expresaré los objetivos generales de cada uno de ellos. En el eje de urbanismo, el objetivo básico es crear un sistema integral y sostenible que detenga el proceso degenerativo del barrio y permita su regeneración social y el posterior desarrollo de la comunidad. Obtener hogares que sean en sí mismos ámbitos de desarrollo personal y familiar, espacios públicos de relación, integración y desarrollo social y equipamientos cualificados que garanticen a la población el acceso a todos los servicios y actividades de los que puede disfrutar cualquier ciudadano dotándolos de los medios necesarios para utilizarlos de forma nacional. En el eje de convivencia y seguridad se trata de prever políticas de seguridad pública de anticipación a los conflictos, incluir en ellas las perspectivas de género, realizar una planificación, diseño urbano y gestión para espacios seguros, fomentar campañas de información y divulgación, impulsar la convivencia ciudadana en el ámbito de la educación, estimular la coordinación y eficacia policial e implicar en todo ello al tejido asociativo y vecinal. En el eje sociocomunitario se establece a las familias como la unidad básica de intervención, especialmente en lo referido a menores, mayores dependientes y jóvenes, actuando sobre dos líneas estratégicas fundamentales, la salud integral y la educación como instrumento indispensable de promoción personal y social. Finalmente, en el eje de empleo y desarrollo económico, toda actuación estará dirigida a la mejora de la empleabilidad de las personas, así como el esfuerzo de acciones de formación y empleo para su inserción, promover acciones encaminadas a la creación de empleo, apoyo al autoempleo como actividad emprendedora e incorporación de la zona en la sociedad de la información, garantizando la accesibilidad y disponibilidad de infraestructura, articulando un marco general que fomente el esfuerzo tecnológico de las empresas de la zona y estimulando en la población la cultura empresarial, emprendedora e innovadora. La interrelación entre estos ámbitos de actuación debe ser integral para un mínimo de eficacia y, por tanto, la articulación global del plan debe contar con una serie de elementos que están presentes en los distintos ámbitos de trabajo, afectando a todas las actuaciones planificadas, a los agentes implicados y a las relaciones entre todos. La transformación de la situación de exclusión no puede hacerse atacando una sola cosa, una sola causa, un único proceso, una determinada manifestación, sino que hay que hacerlo desde este principio de la integralidad. Consideramos necesario un eje de elementos transversales de integralidad que implique la inclusión social, la familia, el género, el enfoque generacional, la interculturalidad, la prevención, la calidad de los servicios, la optimización de los recursos y la participación y convivencia vecinal. La actuación de las administraciones públicas estatales, autonómicas y municipales ha sido lamentable. El abandono y la incuria que ha sido la tónica de todas las administraciones, independientemente del color político de sus titulares, es cierto que en los últimos años se ha conseguido en Amate un centro de formación y empleo para la zona, donde se desarrollan programas como la escuela-taller y el taller de empleo, además de una oficina de programas de Andalucía Orienta de la dejación de empleo. Desde hace dos años se ha instalado en el barrio una unidad de trabajo social y en relación a las infraviriendas se derribó regiones devastadas y se construyó en los remates. También se han recibido subvenciones para actuaciones y necesidades concretas, pero el vecindario y en especial los representantes de las entidades que forman la plataforma consideramos que se trata de un parcheado incapaz de abordar la solución global que el barrio necesita. En su día, hablamos del año 2007, con la participación del Ayuntamiento, la Junta y la Plataforma se constituyeron los organismos destinados a llevar a la práctica el desarrollo del plan. La Comisión Mixta y Seguimiento, encargada del control general del desarrollo del plan, la Mesa de Participación con función ejecutiva y el equipo de gestión cuyo trabajo comprenden la iniciativa, organización y coordinación de las actuaciones concretas. Finalmente, el alcalde de Sevilla en 2009 acordó la aprobación del plan y dio cuenta al Pleno de la Corporación Sevillana de la misma. La Junta de Andalucía se niega de forma sistemática a dar su aprobación al plan, no sabemos por qué. Sin embargo, las realizaciones concretas de este plan, años después de su aprobación, apenas han comenzado a despegar. Los órganos ejecutivos y decisorios para su ejecución no funcionan. La Comisión Mixta y la Mesa de Participación han carecido de contenido en las escasas reuniones que han celebrado. El equipo de gestión es una especie de intelecta fantasmán, un monstruo de dos cabezas, uno autonómico y otro municipal, que se torpedean mutuamente. Por todo ello, los representantes de la plataforma hemos declinado a asistir a reuniones que no pasan de ser una pérdida de tiempo y un trabajo inútil, pero retribuidos de funcionarios y autoridades menores. Es evidente que después de más de diez años de trabajo no nos embarga el optimismo. La razón es obvia, la rehabilitación del barrio es una integralidad tal como la he descrito, no puede venir de las manos de los vecinos por sí mismos, abandonados a unas leyes de crecimiento económico tan salvajes como injustas, con poblaciones como las nuestras. Solo una actuación decidida de las administraciones públicas pueden acabar con bolsas de exclusión social como la de nuestros barcos. Pero para ello, aparte de las posibilidades presupuestarias, hay que tener voluntad de hacer y las autoridades de los diferentes colores políticos de estos tres luchos nos han demostrado ni preocupación ni voluntad alguna. Alguna vez, buenos propósitos. Para muestra un botón, el presupuesto de rehabilitación de la primera fase de vivienda de los pajaritos para este año es de 30.000 euros, frente a una obra que requiere millones de euros. Y algo más, no estamos embarcados en una lucha solitaria por nuestros tres barrios amados. Sabemos que la integralidad con que buscamos soluciones para nosotros tiene que afectar a todos los barrios marginados de la ciudad, las 3.000, Elbacie, Torreblanca, Palmetes o Suminencia. Si no se aborda una solución global para todos ellos con el objetivo de su integración en la vida ciudadana como un derecho, no al que ellos han renunciado, sino del que se les ha privado, la Sevilla de los próximos 20 años seguirá siendo una ciudad desvertebrada y con centenares de miles de vecinos marginados de los beneficios que pueda aportar la modernidad que en estos foros se viene proponiendo. Muchas gracias. Gracias. Luego si queréis lo debatir, ¿no? Pero propuestas de qué hacer contra el desconocimiento que existe en Sevilla entre zonas y entre población de unas zonas y otras, ¿no? Me interesa mucho ese tema que he tratado en mi novela y me parece que, bueno, las infraestructuras pueden servir para acercar a la población, pero quería saber si pensáis que hay otros factores igualmente importantes, que luego se hable un poco de esto. Alguien pregunta por aquí, Francisco Javier, si está dotado económicamente el plan integral de tres barrios a mate y creo que casi acabas de responder a eso, ¿no? Bueno, tiene la dotación que tiene la administración pública en estas zonas, o sea, hay colegios, hay centros de salud, pero claro, requiere una dotación especial que aborde toda esa problemática, ¿no? Y no, no existe ninguna dotación especial aparte de los 30.000 euros que acabo de mencionar para la rehabilitación del pajarito. Entonces, bueno, en principio, yo entiendo que la situación económica en la que estamos no es el momento como para pedir grandes millonadas, pero en los tiempos que sí que se estaba trabajando el plan integral era el momento de haber optimizado y haber tenido la voluntad de haber hecho un esfuerzo en esta zona. Dice alguien del público dirigido a todos vosotros, ¿no les parece que la situación actual en muchos barrios es de catástrofe social que necesita respuestas de emergencia? ¿Ya? Coger el micho. Hombre, yo puedo hablar de la realidad. Pues sí, la verdad es que en nuestro barrio hay catástrofe alimentaria. O sea, hay cáritas que están desbordadas dando alimentos y asociaciones de vecinos que están desbordados dando alimentos. Los servicios sociales del Estado UTS que se ha abierto hace dos años en el barrio pues tiene un horario de atención al público que empieza de 9 a 11 y a partir de las 6 de la mañana hay personas en la puerta. Eso está ocurriendo en Sevilla. Entonces, bueno, y que se está repartiendo alimentos de Cruz Roja supongo que aquí la mayoría lo sabrá. Entonces, yo creo que sí que es el momento de... Yo creo que esta realidad existe. El momento de saltar pues nosotros desde los movimientos vecinales hacemos lo que podemos convocamos manifestaciones convocamos a la administración pública que venga a hablar de cómo están los servicios sociales y nos niegue la presidencia. O sea, en la última asamblea que fue el mes pasado la delegada no asistió. No quería dar explicaciones de cómo estaban los servicios sociales en nuestra zona. O sea, con el contra y con falta de voluntad por la que se ve escasa. Alguien pregunta, alguien que pertenece a la plataforma Nosotros también somos Sevillas del Polígono Sur. Si os parece que si las administraciones acaban de asumir sus responsabilidades piensa esta persona que no lo acaban de asumir en el deterioro de los barrios y se ocultan detrás del ONG-nismo, el subvencionismo y el clientelismo. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, vamos a ver. Relacionando un poco la situación de exclusión social que se ha planteado y de una manera espléndida, yo creo que con nitidez, yo como vecino del centro me gustaría recordar lamentablemente que en el centro también veo colas de gente recogiendo comida. En ese sentido sí me gustaría que no nos olvidáramos que en el centro hay también... No, no, no lo digo por ti. Lo digo por él que no hubiera, que no parecía un discurso centro, periferia, barrios, periferia, exclusión, centro, otros determinadas cuestiones. No es así, pero eso era simplemente un apunte. A mí me parece que el planteamiento... Digamos, yo tengo relaciones con el movimiento vecinal de tres barrios desde los años 80, que yo estaba trabajando en la gerencia de urbanismo y lamento muchísimo el dibujo que has hecho del deterioro de los años 80 porque yo conocí otra realidad, otra realidad de vigor, de fuerza, de capacidad organizativa y realmente pues lamento mucho porque me he dedicado a otras cuestiones desde los años 90 en adelante, pero en los años 80 preparé incluso una exposición que se llamaba tres barrios que hicimos en el patio de Candelón, en Candelaria y conocía muy bien, incluso estuvimos haciendo un guión con algunas de las personas que están aquí para hacer un espectáculo que se llamaba Distrito 7 basado precisamente en toda la teoría de aquellos barrios. Veo que el proceso ha sido lamentablemente rápido. Bueno, por otra parte lo que se ha planteado es una pregunta de Rosario y por parte del público. Yo creo que que hay una cuestión que es creerse que es la ciudad. Yo creo que la mayoría de los sevillanos no nos creemos que la ciudad es la ciudad que tenemos que resolver. Entonces, mi planteamiento, aunque era un planteamiento con mucho de metáfora, vamos a decir que la S30 es la ronda histórica, me parece que es un planteamiento que tiene algo de práctico, que es decir, señores, la ciudad Sevilla es toda toda esa ciudad y no miramos hacia toda la ciudad. Con lo cual, todo ese proceso de exclusión que se está propiciando por unos mecanismos de deterioro social pero que evidentemente ha realizado por la crisis, yo creo que no va a venir de la ayuda de la solución, no va a venir con la ayuda exclusiva de las administraciones. Creo que con tu exposición ha sido más que evidente que ese monstruo de dos cabezas que tú has hablado y del tema. Yo creo que el caso tuyo, por ejemplo, y con esto termino, el plan integral, yo me sumo, es decir, yo creo que lo incorporaría a mi planteamiento primero. Hágase, si es que lo tenemos, si está terminado, si está tarifado, si están creados los mecanismos en las comisiones de seguimiento, ejecútese. Esa es la labor de la administración, gestión. La labor de los ciudadanos ya fue hecha propiciando, digamos, el cúmulo de necesidades y planteando algunas de las líneas de solución, gestiones, o permitan la gestión. Gracias. Apuntar, aparte de las infraestructuras, que era uno de los ejemplos, también creo que la exclusión social viene por otro tipo de cuestiones, por supuesto, y que no son tangibles como, por un lado, los servicios públicos, que realmente hay bolsas de esta ciudad donde no acuden y fundamentalmente por un tema de base que es el de la educación. Y ya no solo la educación que se imparta en estos barrios, como la educación hacia el resto de sevillanos que no miran, como dice Juan, que Sevilla es más que el intramuro. O sea, yo creo que hay Pedro en temas de educación en los barrios en los que más puede hablar de este tema y yo creo que ahora mismo es la necesidad básica. Juan, para acabar de redondear la propuesta que tú has hecho, te pregunto ¿se puede pensar en el futuro de la ciudad sin tener en cuenta el área metropolitana de la que ahora mismo no hay nada constituido? Bueno, yo creo que esa ha sido una de las grandes estafas a la ciudad de Sevilla. Es decir, el mantenernos entretenidos con que iba a haber un área metropolitana cuando nunca la ha habido. Realmente, lo que yo veo Sevilla desde el punto de vista de la con una corona circular como un donut. Es decir, hay mucho planificado alrededor y la ciudad de Sevilla es un agujero realmente en ese planteamiento. A mí me parece que seguir pensando por parte de Sevilla estamos hablando ahora del discurso de Sevilla no de Sevilla metropolitana ni de la Sevilla ni de la provincia de Sevilla. Seguir pensando que la Sevilla metropolitana va a ser nuestra solución me parece un nuevo engaño y una nueva patada hacia adelante. Nosotros tenemos que resolver nuestras cuestiones. Por ejemplo, planteo un tema que a continuación puede ser polémico pero me gustaría plantearlo. En primer lugar, para mí el recinto de la Cartuja debe ser ya un barrio de Sevilla ya. Es decir, el distrito 12 está planteado desde hace muchísimos años que es así. Deben quitarse las vallas, debe comunicarse bien, debe ser un servicio, un recinto de servicios mixtos y debe ser un recinto como un barrio de la ciudad. No hay en Europa ninguna ciudad que tenga un nivel, un recinto de 200 hectáreas con los equipamientos que tiene el recinto de la Cartuja que se puede ir personalmente al centro monumental y que, sin embargo, por la noche porque realmente no se puede ir. Es una especie de auténtica locura. Y por otra parte, en el otro lado, plantearía el concepto de lo que es el área metropolitana para Sevilla. Yo como sevillano me siento bastante estafado. Por ejemplo, Sevilla es una ciudad en la que se ha puesto como etiqueta y marca que es la ciudad, el tema aéreo, Sevilla como ciudad para la industria aeronáutica, la industria aeronáutica no está en Sevilla, está en San Geronimo. Es decir, que realmente los polígonos industriales están situándose en las ciudades del contorno de Sevilla, siendo Sevilla la que está atrayendo un poco la marca como planteamiento. Por otra parte, tenemos pendiente el tema de Tablada. Tablada me parece muy bien que se discuta el tema de la conservación medioambiental, pero nuevamente en un centro, en un término municipal pequeño y bastante ocupado como es el de Sevilla, son otra serie de hectáreas que se plantean a nivel metropolitano. Cuando yo no veo que los municipios de la corona de Sevilla estén planteando ninguna operación de intercambio a favor de Sevilla en ningún caso. Bueno, Pedro, estoy viendo ahí por Twitter que tu propuesta se está comentando y también ha despertado bastante interés en el público. Que te preguntan que hagas, o sea, te piden que hagas propuestas concretas sobre lo que tú propones para que las tecnologías ayuden a ese cambio en la educación, ¿no? A esa nueva metodología que tú propones. te preguntan de qué manera las CIT pueden ser usadas efectivamente para mejorar la educación de Sevilla que deja algunos ejemplos sobre este tema. Por lo que veo en Twitter pues ha despertado también interés. Si puedes concretar alguna propuesta. Sí, yo creo que un poco con el engache que me hacía antes de ella. Yo creo que la base está en entender que al fin y al cabo los procesos de exclusión también se producen en los mediáticos. Es decir, los procesos de exclusión donde realmente se están produciendo es en los espacios mediáticos. Para responder a esa pregunta también que hacías tú de cómo no se conoce un tal no sé qué. Evidentemente hay una exclusión mediática de la realidad sevillana que no sea la de Plaza Nueva. Plaza Nueva como ayuntamiento. Entonces, claro, ese juego a mí solo se me ocurre de empoderamiento sobre esta palabra mediático con herramientas mediáticas de primer orden como las que hay hoy aquí que es lo bueno que nos permite la tecnología para hacer ver esa realidad. Es decir, los procesos interesantes son ver cómo cuando das herramientas o cuando facilitas herramientas o cuando se generan proyectos y procesos de herramientas en donde el medio de comunicación no es el periodista que viene sino eres tú mismo realmente se está produciendo un cambio y ahí es donde yo hablo de poner la comunicación por encima de la tecnología porque hay muchas experiencias de web o de espacios de opinión en la ciudad y demás eso es lo interesante es decir, que se está construyendo al margen pero no al margen no en contra de la prensa establecida que solo habla de un tipo de ciudad o solo habla de un tipo de ciudad cuando hay un conflicto o solo habla de la ciudad sino que se está construyendo un espacio de la comunicación hiperlocal que en realidad está generando espacios de comunicación yo creo que la ciudadanía lo que debe es asumir esos espacios como se hará en el blog de tres barrios que será la mejor forma de enterarse de lo que está ocurriendo en el barrio es decir, ya se da lo que tenemos que hacer o que entender es que eso es un poder que realmente ahora mismo podemos tener no quiero caer en la lógica de que bueno, lo tenemos y no lo estamos usando y está como mal gastando sino que activándolo en condiciones se puede tener ese poder y la experiencia una de las experiencias que nosotros hemos tenido era generar un espacio en el IES Antonio Domínguez Ortiz que está en el Polígono Sur un espacio de creación de contenido o sea, de creación de un proyecto que se llama Banco Común de Conocimiento y ese Banco Común de Conocimiento básicamente cambió toda la dinámica del centro y convirtió el centro en un espacio de conocimiento común un espacio de conocimiento común en donde el docente era uno más pero también estaba la persona del barrio estaba el mercadillo estaba cualquier alumno entonces ese proceso de intercambio que fue una probeta es decir, fue una cosa que simplemente tuvo lugar durante unos meses si es un buen prototipo para pensar que si cambiamos la dinámica y si vemos las cosas desde otro punto de vista podemos construir un espacio comunicativo diferente porque al fin y al cabo lo mediático nos vertebra mucho más de lo que mucho más que el urbanismo por supuesto ¿se sumarían entonces a lo que dice el intercambio público internet gratuito en los barrios de esta formación social? Sí, pero no solo internet gratuito como internet gratuito sino espacios de formación donde realmente se enseñe que internet es una herramienta para poder reivindicar esa precariedad social en la que estamos sumidos y entender que internet nos puede ayudar a facilitar espacios de cooperación entre barrios espacios de cooperación en la ciudad con otras ciudades con otros movimientos es decir internet como activación no como ya tenemos internet gratis y ahora qué Claro, ¿eso es un primer paso? Sí, sí, por supuesto por supuesto y que no sea la wifi del ayuntamiento que esa no te deja acceder a ciertas páginas que en ese sentido lo que nos comentan en los sitios donde trabajamos con la Ciudad Viva es que no solamente se conocen iniciativas de barrios o de aldeas incluso que de otra forma no se conocerían se ponen en contacto entre ellos y empiezan a cooperar juntos y ya no me limito al área geográfica de Andalucía sino que se ha extendido a Latinoamérica y a parte de Europa sino que los propios vecinos que son los que suben todas estas iniciativas y comentarios y vídeos que ellos graban y demás nos comentaban que en una simple búsqueda de Google la imagen de su barrio comenzaba a cambiar y esto para ellos era muy importante en su propio imaginario urbano y en el imaginario de los que el resto de la ciudad tendría de su propio barrio Sí es que para reírse ahí y de que he perdido el vídeo pues te hacen algunas preguntas concretas has hablado de dejar de crecer y de casas vacías abandonamos zonas de Sevilla como la zona centro por edificios de propiedad pública sin uso y cartuja hay propuestas para usar estas zonas ¿por qué abandonamos estas zonas? te preguntan desde el público ¿y por qué sostenemos zonas abandonadas dentro de Sevilla y se sigue construyendo en la periferia? Precisamente mi propuesta era no hacer eso y hasta que no se le dé uso a todas las viviendas en principio no hay más demanda de lo que ya he construido y también hay segundas y terceras viviendas que están vacías o que no está muy claro cuál es su uso o si es que están esperando a que la cosa vuelva a cambiar y vuelva a lo de antes y hacer un segundo pase entonces en ese sentido hay algunas iniciativas que son interesantes bueno ya hay familias que han tomado la iniciativa y están negociando con muchísimo trabajo pero hay otras iniciativas que vienen de experiencias pilotos que han funcionado en áreas bueno en Latinoamérica en Holanda y es hacer una bueno al final es una inteligencia colectiva y una cooperación mutua entre pequeñas empresas locales de barrio con los propios vecinos y facilitación por parte de la administración pública y entre todos poner en uso pues todo el patrimonio que hay vacío yo creo que ahora mismo habría que tender más a ese tipo de de gestión que a la de construir te preguntan también Reyes que opina sobre los nuevos proyectos del gobierno del PP sobre la legislación sobre crowdfunding los limitará los eliminará quiere controlar lo que no se debe bueno a mí me parece un modo de control igual que en la ley loca de la seguridad ciudadana yo creo que hay que ir en el sentido completamente opuesto espero que no lo pueda poner en uso bien a mí me parece que en cierto modo en el tema del crowdfunding aunque se separa un poco de la reunión de hoy pero ya que surge la pregunta perdón el crowdfunding no debería ser la medida para que las administraciones públicas miraran hacia otro lado y los ciudadanos sean los que al final pongan el dinero y lleven a cabo las necesidades de la ciudad pero bueno ante la situación que hay por lo menos facilitarlo a mí me parece que es que no han entendido nada y siguen sin entenderlo quiero decir el crowdfunding no hay que pedirle permiso es que es querer ponerle puertas al campo de una cosa que es imposible ya se discutió con el tema de los derechos de autor con la copia con la copia única etcétera etcétera es decir crowdfunding ¿quién evita que yo haga una una campaña de crowdfunding con una plataforma no ruega? si es que no lo pueden evitar es que no sé qué es lo que están queriendo hacer Juan ya que ha cogido el micro te hacen aquí varias preguntas seguidas Juan por hacerte hablar un poco más primero te preguntan ¿hay políticos aquí? que yo no sé si hay políticos aquí no sé si tú lo sabrás también te preguntan ¿cuánto criticaron los medios al carril ¿cuánto criticaron la Expo? ¿por qué no convocamos obligadamente a los gestores de nuestra ciudad para que sean conscientes de lo que pensamos y proponemos? bueno yo creo que quien esté libre de pecado dijo otro que tiene la primera piedra la oposición más fuerte a la pedonalización fue del sector privado del pequeño comercio por ejemplo entonces cuando era una acción de manual que la peatonalización podía mejorar determinados barrios cuando se está hablando de exclusión y de riesgos de exclusión los remedios salvando las distancias con el planteamiento que se ha expuesto aquí está en riesgos de deterioro total es decir y la operación de peatonalización bueno pues de una zona de la calle Asunción tuvo alguna importancia o ha parado de alguna manera ese proceso yo creo que no hay que esperar que los gestores tengan hay que exigirlo si es que es su obligación es que es su tarea yo creo que en este caso tendríamos que mirar dentro del territorio nacional algunas otras algunas otras experiencias hemos tenido contacto profesionalmente con ayuntamientos como San Sebastián o como Vitoria a lo largo de los últimos 20 años y la mecánica del control del presupuesto municipal es completamente distinta de la de aquí aquí los políticos evidentemente es el pleno municipal el que aprueba y maneja a través de sus aprobaciones el presupuesto pero ya se guardan muy mucho en Ciudad Código San Sebastián de que las propuestas de las agrupaciones y asociaciones de vecinos no sean recogidas en el presupuesto se guardan muy mucho y de que se incumplan las promesas que se han dado a las plataformas vecinales y que han sido incluidas en los presupuestos obviamente no hay ningún poder político por parte de las asociaciones vecinales de incluir un determinado tema en un presupuesto municipal pero cada año hay una revisión y desde luego los incumplimientos cuestan políticamente bastante me gustaría iba a hacer antes de intervención y aprovecho que tengo el micro y con esto me callo quería plantear de nuevo un poco una idea que a lo mejor es necesario producir imágenes se ha hablado ha dicho Pedro hombre el urbanismo es importante pero el ciberespacio más la información la comunicación más puede ser eso no voy a entrar en discusión yo lo que quiero es poder andar yo sé lo que es una ciudad me dedico media vida a estudiar lo que es una ciudad y sé que una ciudad es aquel sitio por donde yo puedo caminar y que no tenga más de una hora que caminar más allá de eso no es una ciudad ¿de acuerdo? por lo tanto la capacidad del movimiento la capacidad del transporte colectivo es esencial en poder aliviar algunas de esas desigualdades si yo tengo una ciudad que aproximadamente es 500.000 habitantes es decir esto está perfectamente calculado 500.000 habitantes es el diámetro que tiene una ciudad en la que se puede ir a todas partes caminando por aceras por aceras y a ser posible sombreadas por aceras en no más de una hora eso es una ciudad a partir de ahí se empiezan a crear muchísimos problemas históricamente hay que tener cuidado con la memoria porque primero teníamos la ronda histórica más allá de la ronda histórica no era ciudad ¿vale? después teníamos el tamarguillo más allá del tamarguillo no era ciudad bien ya no tenemos la ronda histórica como un recinto borrachado ya no tenemos el tamarguillo está cubierto pero no lo hemos recuperado para la conciencia de que es una ciudad por la que se puede caminar esa es la ciudad la ciudad compacta en la que un ciudadano puede arrancar de su domicilio y poderse trasladar a cualquier otra parte de la ciudad en un menos como máximo de una hora esa es la ciudad que se puede resolver en lo que hemos estado hablando de fractura social de equidad urbana etcétera más allá de eso es otra ciudad y otras cuestiones no, no sueltes el micro todavía una última pregunta para ti concreta ¿quién crees que puede ser el colectivo o la entidad que una a los sevillanos para realizar sin demora los proyectos después la urna ¿cómo? la urna ah, la urna claro quiero decir se está planteando durante mucho tiempo el hecho de la democracia más o menos representativa después la participativa tomémonoslo en serio es decir estamos hablando de una de que los problemas de la ciudad se tienen que resolver que se noten que se noten las urnas yo creo que no se notan no lo veo al menos bueno hay algunas preguntas así muy concretas sobre Torre Pell no sé si tenemos mucho tiempo para detenernos en eso pues alguna más ¿creéis que el huerto del Rey Moro es un espacio abierto a los habitantes del centro o realmente se está usando por colectivos politizados para sus usos particulares? es que viene el público para que lo observe diario pues que hable yo no creo que el huerto del Moro sea un lugar de dominio público de uso público es muy restringido el uso aunque si es cierto que es abierto pero sí que es un modelo es un modelo a implantar allí donde se pudiera abrir un hueco y tratar de de que parte de esa integración en pequeñas dosis se haga a través de experiencias de ese tipo o bien con lugares de de trabajo conjunto de ensayo conjunto como hay en ciertas zonas de la ciudad la cultura bueno y una pregunta así más concreta cuando funcione la torre Pelli que pasará con la entrada a Sevilla de la Jarafe y bueno sin escuchar esto son cosas así muy ¿cómo valoráis las propuestas de modificación del pegó que ha hecho Zoido en concreto sobre la Gavidia y el parking en la Alameda no conozco profundidad todas las modificaciones y conozco una muy importante que es la el haber quitado la calificación de equipamientos públicos y sociales a todos los cines y teatros antiguos del casco histórico con lo cual pueden ser vendidos y transformados en cualquier otra cosa en eso me he significado con un grupo de personas que me ayudaron en ese tema hemos presentado una alegación al tema que fue desestimado entonces yo creo que es un camino hacia atrás sobre lo que se había conseguido en el plan del 2006 se consiguió que todos aquellos edificios de la ciudad que en su historia habían tenido un uso cultural se calificaban como cultural y no podían ser digamos desafectados desamortizados de ese uso cultural bueno pues ya no está simplemente y bueno con respecto al parking de la Alameda también me parece un retroceso igualmente y de nuevo darle la importancia al coche por encima de otras políticas bueno queréis añadir algo más los ponentes o cerramos cerramos aquí te parece algo más Pedro es que había algunas más así de este tipo ya bueno bueno pues nada muchas gracias han sido muy interesantes las ponencias quería deciros que este ciclo forma parte de una acción cívica que se quiere constituir en inteligencia colaborativa es una iniciativa desde la sociedad civil y un proceso abierto de participación que va a culminar con cuando se presente el documento Ideas por Sevilla el 31 de marzo que será el que aglutine y ordene todas las propuestas que aquí se han hecho entonces hasta el 15 de marzo cualquier persona o colectivo puede hacernos llegar sus propuestas a iniciativas Sevilla Abierta que pueden ser propuestas de todo tipo generales o sectoriales integrales o temáticas iniciativas Sevilla Abierta pretende aunar esfuerzos para poner en común el caudal de inteligencias individuales a partir de experiencias conocimientos y criterios y convertirlo en una referencia a tener en cuenta por todos y todas para encauzar mejor el futuro de Sevilla podéis participar y enviar vuestras propuestas al correo electrónico sevillaabierta arroba gmail.com bueno pues aquí termina este acto y quien quiera seguir departiendo sobre la Sevilla del futuro y conociendo a otros ciudadanos interesados podemos ir ahora a la taberna del papelón que está en la avenida de la constitución frente al archivo de India y tomar una cerveza y una tapa pagando escote aunque quede poco elegante muchas gracias a todos y a todas gracias